El mayor Cuando me muera yo no quiero funerar Tampoco cementerio, entiérreme en la calle Cuando me muera yo no quiero funerar Tampoco cementerio, entiérreme en la calle Cuando me muera yo no quiero funerar Tampoco cementerio, entiérreme en la calle Cuando me muera yo no quiero funerar pulera, tampoco cementerio, entiérreme en la calle. Calle, 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 calle. Tengo muchos enemigos, muchos falsantes y demagocos, pero a ratolococos le estoy pasando el rolo solo porque estoy haciendo mi diligencia. Bajé con una bonuevecita de agencia. Yo tengo los míos y gracias a Dios yo me lo he ganao. Mi mamá torcullosa de que no pare un desgraciao. Yo estoy revelao, yo soy mi tostado. Estoy que hay que saludarme con la doma no obligao. Ay, Jesús, te guardo una luz, yo no abuso de nadie. Eso lo sabes tú. Mucha gente quiere darme suelo, tal loco porque yo duré el baño. Ay, Jesús, te guardo una luz, yo no abuso de nadie. Eso lo sabes tú. Mucha gente quiere darme suelo, tal loco porque yo duré el baño. Cuando me muera, yo no quiero funerar, tampoco cementerio, entiérreme en la calle. Calle, 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 calle. Cuando me muera, yo no quiero funerar, tampoco cementerio, entiérreme en la calle. Calle, 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 Aquí hay gente del Cibao, aquí hay gente del Cibao, los tígeros de la Cañita, los Chupita, Capotillo, Español, Alegrino, los mineros de la casa. Chupita. ¿Cuánto calza para comprar todos los zapatos? ¿Cuánto calza para comprar todos los zapatos? para agarrar cuando no me o Tú no vas a nadie, yo maqué con tus ojos Tú no bebes nadie, tú no vas a nadie Y entonces, yo maqué con tus ojos Estoy sorprendida porque tobo él Porque no odio un tronco La marra de la pierna Tengo unos lentes de los que soltan Porque tengo un pana que no se va a que yo Porque tengo un pana Porque tengo un pana Porque tengo un pana Porque tengo un pana Que alte la mano Y yo tengo un pana que así quiero ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!